...medio ambiente, agricultura y agua a la proposición de ley de reforma de la ley 6 barra 2015 de 24 de marzo de vivienda de la región de Murcia y de la ley 4 barra 1996 de 14 de junio del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. Ha finalizado, por tanto, la tramitación de la presente proposición de ley y, al no haberse reservado enmiendas ni formulado votos particulares para su defensa en pleno, lo vamos a realizar, como en el caso anterior, conforme recoge el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Por lo tanto, se procede a un turno general de intervenciones con un tiempo de 15 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, otra vez. Bien, como ultimamos hoy el debate de una proposición de ley de reforma de la ley 6.2015 y la ley 4.1996, la ley de vivienda y la ley que aprobaba el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, no sin antes saludar a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que nos acompañan esta mañana, a todo el público, pero a ellos especialmente interesados en este debate. De nuevo reconociendo su trabajo y creo que hoy, espero que hoy, culminando una iniciativa que surgió de sus ideas, de su día a día y de su atención a un problema que yo creo que nos preocupa, creo o no, estoy convencido, nos preocupa a todos, pero que en la región de Murcia sigue teniendo problemas y datos preocupantes a efectos de las ejecuciones hipotecarias, a efectos de las situaciones de exclusión social, a efectos de los desahucios que esta crisis económica ha provocado y ha hecho sufrir a los más débiles con los que la plataforma siempre ha estado. Gracias a ellos, como siempre, no nos cansaremos de reconocer ese trabajo. La proposición de ley se presentó en esta Cámara el día 10 de diciembre de 2015. Es decir, ya llevamos algunos meses desde que esta proposición de ley se presentó, un trabajo conjunto con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Podemos, y agradezco especialmente a María Jiménez, el trabajo conjunto que hemos hecho, también a Luis Fernández y también al señor Martínez Carrasco, que ahora le tengo reservada una parte con todo el cariño, porque efectivamente desde el inicio estuvimos trabajando y estuvimos atendiendo a, como digo, los principales impulsores de la iniciativa, que son estas personas que nos acompañan hoy, porque esta es una iniciativa de ellos que nosotros tratamos de hacernos eco de su voz. Ellos nos propusieron, como saben sus señorías y sobre todo estos diputados a los que he aludido, una iniciativa que tiene que ver claramente en un origen y es una ley que se presentó en el Parlamento de Cataluña y que fue aprobada por los grupos representados. Es la misma, es la que se trataba de atender, eso sí, con algunas peculiaridades que tiene la ley catalana, puesto que tienen derecho civil, tienen la capacidad de legislar en más materias que nosotros, aunque también tienen limitaciones, que así señala el Tribunal Constitucional seguramente, para intentar hacer algo, intentar reaccionar ante la situación de emergencia. Esta es la realidad. Nosotros podemos decir que, efectivamente, la proposición de ley que presentamos tiene un origen. No nos escondemos. No ha venido ningún técnico de la consejería a hacernos nada. No. Cogimos la ley catalana, intentamos adaptarla, porque con nuestros conocimientos, sin más informes y sin más técnicos, porque somos el grupo parlamentario, somos grupos parlamentarios en la oposición, que no deberíamos utilizar ningún medio, más allá de los que tenemos aquí. Con nuestras capacidades, intentamos adaptar esa proposición de ley que nos trajo la plataforma de afectados por la hipoteca. Y, señor Martínez, usted estuvo desde el primer minuto. Además, era, sin duda, una voluntad de todos los que estábamos allí que todos estuviéramos en el debate. No hubo nunca, al contrario de lo que pasa en el resto de los procesos legislativos como el que acabamos de hacer, exclusión de ningún grupo parlamentario. No nos encontramos con una ley que se presentó sin más, sin consultar con nadie, sin haber hecho un proceso de participación, sino habernos sentado de forma privada a hablar de lo que creíamos que tenía que ocurrir. Usted lo sabe. Y usted dijo en una intervención el otro día en la que aludía a la tristeza, pues a mí realmente me causó tristeza que, conociendo usted ese proceso, porque lo conoce usted, hiciera la intervención que hizo el otro día, como si esto hubiera sido una burla como la que nosotros tenemos que sufrir cuando se aprueban las leyes sin contar con nosotros. Porque nunca fue la voluntad de ninguno de nuestros grupos excluirle a usted ni a su grupo parlamentario. Todo lo contrario. Lamento mucho que finalmente haya sido así. Pero le voy a decir una cosa. Tristeza decía usted el otro día en su intervención. Tristeza me resulta a mí, triste me resulta, que no haya usted aportado nada a ese debate. Mejor dicho, sí. Usted nos llevó a hablar con la Oficina de Intermediación Hipotecaria, con la señora Nuria Fuentes. Se lo agradezco. Fue una reunión interesante. Conocimos al único funcionario que tiene la Oficina de Intermediación Hipotecaria en la región de Murcia, al que, por supuesto, desde aquí saludo, porque es un empleado público que cumple con todas sus funciones, cumple evidentemente y le dolerá especialmente la situación. Único funcionario, encargado, responsable de la Oficina, señor consejero, Matizo. Además, reconozco a todos aquellos que lo hagan. Es el jefe de esa. Allí pudimos conocerlo. Apreciamos su trabajo. Lo reconocemos. Agradecemos que ese día pudiéramos conocer un poco más de cerca cómo estaba desarrollándose la Oficina. Y también le dijimos, puesto que él nos contó cuáles eran sus dificultades, por ejemplo, la necesaria ampliación de la coordinación con los municipios de la región de Murcia, para saber exactamente dónde hay focos de desahucios, dónde hay focos de exclusión social y la necesaria coordinación entre el Gobierno y esos municipios. ¿Para qué? Para que esto funcione bien. Con absoluto carácter constructivo. Por tanto, sí, señor Martínez, le agradezco esa reunión. Además, fue usted el propulsor de aquello. Y, por tanto, desde el principio, constructivamente, se lo reconozco. Luego hubo un acto en el que usted decía que no habíamos estado. Un acto puramente electoral, además se lo dije. Un acto puramente electoral, con el que nosotros no habíamos contado. Nadie había contado. Nosotros quedamos, y lo digo aquí claramente, en que habría una reunión con técnicos de la consejería para hablar de cómo podíamos hacer esto conjuntamente, con los técnicos de la consejería. No un acto público para escuchar a profesionales a los que yo aprecio. Y no voy a decir, me parece perfecto que se haga ese acto por parte de la consejería. Pero eso no era lo que nosotros pactamos para intentar que de este texto saliera algo. Además, en lo que no nos equivocáramos desde el punto de vista jurídico, porque no nos queremos equivocar desde el punto de vista jurídico. No queremos. Y queremos aportar. Por tanto, señor Martínez, y termino con este capítulo, yo también me siento y lamento que usted finalmente venga aquí a decir lo que tiene que decir, porque le han dicho que esta ley no se puede aprobar por parte de ustedes. Porque, mire, usted ha recibido textos, lo que hemos hecho aquí conjuntamente con nuestras capacidades. Yo no he visto ningún borrador, ningún correo electrónico suyo diciendo, señores diputados, señoras diputadas, creo que esto debe ser de esta manera. Y hemos tenido desde el mes de diciembre de 2015 para trabajar conjuntamente, incluso para que nos hubiera dicho usted que nos estábamos equivocando. Yo creo que aquí, con este diputado ni con ninguno de los que hemos intervenido, ha tenido usted ningún problema para poder trabajar conjuntamente. Y nunca ha sido nuestra voluntad lo contrario. Además, se lo sigo diciendo. Si hoy queda aprobada la ley, como tiene que tener un desarrollo, nuestra voluntad es que sea conjunto, que sea lo posible, lo legalmente encajable en nuestra legislación. Y, por supuesto, fundamental que el Gobierno quiera implicarse en el desarrollo reglamentario que, por cierto, la ley ya establecía en el año 2015. El desarrollo reglamentario de la ley de vivienda aprobada por ustedes al final de la legislatura establecía un desarrollo reglamentario que no se ha producido. Sé que es complejo, pero se tiene que producir. Por tanto, miren, no busquen excusas para no aprobar algo que ha sido un trabajo con más o con menos acierto, sincero y constructivo, que parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. El contenido de la proposición de ley era el que era. Y, como dijimos el otro día, y a efectos de que, como decía, nosotros no tenemos informes ni podemos aludir a nadie ni… No, nuestras capacidades, las que sean. Pues esta Cámara, a esta Cámara con sus letrados, que por supuesto reconocemos su competencia y sus letradas, ha hecho informes sobre la proposición de ley. Y las hemos leído, y las hemos leído detenidamente, y además las hemos valorado. Y como las hemos valorado, y estamos abiertos a que esto se haga bien, hemos reformado y autoenvendado la propia proposición de ley, con el fin de encajar en aquellos temas en los que creemos que efectivamente puede haber dudas, no digo que sea así, pero puede haber dudas, de inconstitucionalidad o que estamos invadiendo competencias estatales. Como lo que queremos es avanzar, y así se lo hemos transmitido a las plataformas afectadas por la hipoteca, en una regulación que es verdad que no es de nuestra competencia, porque no es de nuestra competencia íntegramente, pero sí podemos hacer, sí podemos andar pasos para ir formando un cuerpo legislativo que permita atender estas situaciones de urgencia, pues en esa intención hemos autoenvendado la proposición de ley, con el fin de encajarla en un proceso en el que no estamos en contra de ninguna entidad financiera, por sistema, no estamos en contra de ninguna empresa que suministre energía. Lo que estamos es a favor de las personas que tienen dificultades para pagar su hipoteca o pueden ver en peligro de perder su vivienda o que no pueden pagar esos suministros, como seguramente están ustedes. ¿Qué pretendemos? Dotar de algunas soluciones, que en este caso tienen que ser, lógicamente, de carácter voluntario, porque no podemos obligar a ninguna de estas empresas a hacerlo de forma obligatoria por esta cuestión de legalidad, pero ofrecemos un procedimiento que entendemos que en el desarrollo reglamentario puede ser compatible con la legislación del Estado en materia de buenas prácticas o en materia de mediación, desde la comunidad autónoma y con la colaboración del Gobierno, para tener claro en nuestro territorio, focalizando los problemas de nuestro territorio y de las personas que viven aquí, que tienen los problemas que todos los días viven en la plataforma de afectados por la hipoteca. Ese es el objetivo, con la capacidad legal que tenemos y con las competencias que tenemos. En esta discusión no ha habido otra intención. Y es lamentable que, por no dar el brazo a torcer, por no querer la razón a los grupos de la oposición, que desde el primer minuto hemos estado intentando ir juntos, nunca ha habido un no al Grupo Parlamentario Popular. Desde el principio, señor Martínez, ha estado usted en las discusiones y, en cambio, no hemos recibido más que propuestas de enmienda a la totalidad y de enmiendas de supresión, en definitiva, no vale nada, está todo mal y no ha habido ninguna aportación en la línea de resolver el problema. Si usted ahora, cuando tenga la oportunidad, cree que lo que yo estoy diciendo es incierto, dígalo, pero dígame usted si desde el primer minuto no ha tenido usted la capacidad, nuestra voluntad de estar juntos en esto, ha tenido usted la capacidad de aportar, y le digo y le agradezco aquellas cuestiones en las que sé perfectamente que sinceramente ha participado. Pero no venga usted a decir que la tristeza o lo lamentable de la situación, porque la tristeza y lo lamentable de la situación sé que la comparte usted, el Gobierno y nosotros. No se trata de eso, se trata de poner soluciones. Y usted, si su grupo parlamentario no personalizo, tenía que haber aportado más soluciones a un trámite que viene de la mano de la plataforma de afectados por la hipoteca. No sé cuáles serán sus pretextos, no sé cuáles van a ser sus justificaciones, no lo sé. Esa es su responsabilidad. Nosotros, la nuestra, es haber recogido esa voz, haber trabajado conjuntamente. Reitero mi agradecimiento a los grupos, también a usted personalmente, que han estado proactivos en la reforma de la ley de vivienda y la ley de consumidores. Y, bueno, esperemos que se pueda compartir ese objetivo en el futuro, cuando esto tenga un desarrollo reglamentario, y cumplamos esa máxima de no más casas sin gente, no más gente sin casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señorías, señora presidenta, señor consejero, miembros de la plataforma afectada por la hipoteca, muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Señorías, hoy, como ya hemos tenido oportunidad de oír en esta Cámara, es un día importante, es un día muy importante para la gente, para la ciudadanía. Como ya también se ha indicado, llevamos ocho meses, ocho meses trabajando los grupos proponentes de esta proposición de ley con la plataforma afectada por la hipoteca, porque, efectivamente, el mérito hoy aquí es de ellos. Es de ellos por su lucha día tras día en la calle y es de ellos por traernos aquí, a esta Asamblea Regional, una proposición de ley que es de todos y de todas. Para ser más concretos, venimos trabajando en esta propuesta desde octubre del 2015, cuando, efectivamente, nos trasladaron el texto de la ley catalana para afrontar la emergencia habitacional en el ámbito de la vivienda y la lucha contra la pobreza energética. Una ley que ya les recordamos anteriormente, que fue aprobada por ustedes en el Parlamento catalán, señores del Partido Popular. Hoy, desde este atril, tengo una gran responsabilidad en nombre de mi grupo parlamentario, y es defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos para todos y todas las murcianas. A la vez, es una gran satisfacción para mí, porque estamos a escasos minutos de ver materializado una de las mayores demandas que la ciudadanía ha estado peleando, sufriendo y viviendo desahucio tras desahucio en sus carnes. Hoy es un día histórico, como decía, para la gente, la que despertó, la que no se cayó, la que se enfrentó a los exclusivos intereses económicos de los mercados frente a las personas y a las peores políticas que puede tener un Gobierno, que es el abandono de su pueblo. Hoy defendemos una proposición de ley redactada con rigor, como ya se ha explicado aquí. Se ha explicado abiertamente cómo han sido todos y cada una de las reuniones que hemos mantenido con todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, por supuesto, con la comunidad autónoma y con los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por ello, los dos grupos proponentes, con el apoyo y el compromiso de Ciudadanos, han enmendado algunos artículos para evitar todo viso de inconstitucionalidad. Unas enmiendas aprobadas el pasado lunes con los asientos vacíos del Partido Popular. Ese gesto, señorías, nada inocente, es el reflejo de sus oídos sordos, su ceguera y su ausencia ante los grandes problemas de esta región. Una vez más, se levantaron y no quisieron enmendar la realidad que ustedes y el Gobierno central han creado, sucumbiendo antes a los intereses de las entidades financieras, rescatando su deuda frente a la emergencia, la dignidad y los derechos humanos. Señorías, ya hemos dicho y dijimos anteriormente que la situación de emergencia habitacional en la región de Murcia no es muy diferente al resto del Estado y ya dimos los datos de sobreendeudamiento hipotecario que son de los peores de España. Por eso era responsabilidad de nuestro grupo parlamentario y del Partido Socialista y, como indico, del compromiso de Ciudadanos de adaptar la ley catalana porque ha sido y es una herramienta útil y eficiente para garantizar el derecho a la vivienda digna para las familias en riesgo de exclusión residencial. Hemos reaccionado, señorías, y hemos salvado las posibles cuestiones que podían llevar esta ley al Constitucional. No se molesten, señorías del Grupo Popular, porque vamos a aprobar esta ley y sus amenazas de recurso ante el Constitucional, que a buen seguro nos van a hacer, no van a prosperar. Señorías, con esta ley pretendemos aprobar un marco normativo garantista para las políticas de vivienda en esta región. Entre otras cosas, incluimos nuevos principios rectores y creo que merece la pena que se los indique. Proteger el derecho a la vivienda frente a los desahucios forzos y garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectados por un desahucio. Garantizar que el conjunto de medidas vinculadas con la provisión de vivienda destinada a políticas sociales se configure como un servicio de interés general. Facilitar la aplicación de medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual por medio de un procedimiento extrajudicial para esa situación de sobreendeudamiento y desarrollar y ejecutar medidas para paliar la pobreza energética. Señorías, lo urgente requiere voluntad y la voluntad nuevos instrumentos garantistas. Por ello, establecemos medidas de protección social de los deudores hipotecarios, deudores que son personas en situación objetiva de insolvencia sobrevenida o riesgo de insolvencia por dificultades económicas y, por eso, están en riesgo de perder su vivienda habitual. Hacemos uso, como se ha indicado, del servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda que ya existe en la comunidad autónoma, pero para mejorar sus funciones y establecer esos cauces de coordinación necesarios con los ayuntamientos y con el Tribunal Superior de Justicia para realizar todas las actuaciones que sean necesarias que beneficien al ejecutado hipotecario. Establecemos el procedimiento de mediación extrajudicial, ese que, según ustedes, puede ser objeto de inconstitucionalidad, pero lo establecemos previamente, será necesario el desarrollo reglamentario y, por tanto, salvamos todo viso de inconstitucionalidad, como decíamos. También regulamos garantías de alquiler social a personas o familias sin alternativa habitacional y en riesgo de exclusión. El objetivo, señorías, es que los grandes tenedores de viviendas se adhieran a un convenio regional para ofrecer a los afectados siempre y, en todo caso, una propuesta de alquiler social antes de adquirir una vivienda procedente de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de acción en pago. Igualmente, el alquiler social deberá ser garantizado antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler. ¿A quién nos dirigimos, señorías, con esta proposición de ley? Nos dirigimos con una propuesta que nos trae la ciudadanía, pero nos dirigimos al Gobierno regional. Y ustedes son responsables, señores del Grupo Parlamentario Popular, de hacerles llegar este mandato. Nos dirigimos a ellos, pero también a las entidades financieras, a las filiales inmobiliarias de esas entidades, a los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de reestructuración bancaria. Exigimos resultados y exigimos resultados al Gobierno. Le pedimos en esta proposición de ley que no se demoren, que en el plazo de tres meses publiquen el reglamento, ese desarrollo reglamentario necesario que la ciudadanía les pide. Un desarrollo reglamentario que tendrá que incluir el procedimiento de mediación voluntaria que les proponemos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre las Administraciones públicas y las empresas suministradoras de gas, luz y para garantizar los suministros básicos, y que redacten el convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de viviendas. También le pedimos la creación y funcionamiento de esa comisión de sobreendeudamiento, que siempre y en todo caso deberá estar integrada por representantes de la plataforma de afectados por la hipoteca. Señorías, este texto es la exigencia de la ciudadanía y va dirigido a la Asamblea Regional. Y aquí, en este pleno, la Asamblea Regional establece un mandato al Gobierno una vez que se ha aprobado esta propuesta. Y ese mandato, señorías, ni más ni menos evitará desahucios. ¿Qué van a hacer entonces, señorías, del Partido Popular? Solo hay dos caminos. Levantarse de sus asientos, como el otro día, y darle espalda a la gente o escuchar sus propuestas, poner fin a una situación de desprotección que han llevado a miles de personas a la calle día a día en este país. Señorías, sabemos que no hemos descubierto la función social de la política, como a ustedes les gusta decirnos al Grupo Parlamentario Podemos. Simplemente creemos que la hemos recuperado. Hagamos que hoy sea un día histórico y recuperemos todos esa dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. La presidenta, señor consejero, señorías, público asistente, y en especial los miembros de la plataforma afectados por la hipoteca, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Lo primero que quiero hacer es, desde aquí, tener un recuerdo para todos los afectados por el terremoto de Lorca ha caecido hace cinco años, estando seguro de que si esta ley hubiera estado en vigor, algunas de las situaciones vividas probablemente hubieran minorado el parecer de algunas familias. Soy consciente de que debido al terremoto, pues muchas familias han tenido que seguir pagando hipoteca, pagando alquiler y no tener ni vivienda ni donde morar o que al final han tenido que pagar o vivir en casa de familiares. Bueno, pues a ver si podemos paliar en la medida esos temas. Desde aquí, decirles al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista que estamos con los empresarios como hemos demostrado en la anterior proposición de ley y pues creemos que ellos son los que crean riqueza y crean empleo y pueden mejorar la economía. Pero también estamos cerca de esas personas que sufren, de las personas que creemos que debe de ir parte de esas riquezas creadas y parte de esas mejoras sociales que se deben de conseguir. Señorías, pues ya lo han dicho los otros dos grupos intervinientes, lamentamos la no participación del Grupo Parlamentario Popular en la comisión donde se debatió esta ley. Agradecemos la participación anterior en las reuniones mantenidas y en las propuestas realizadas, pero aquí no hubo propuestas, no hubo mejora y no hubo el apoyo de ese grupo parlamentario. Recordamos también, como se ha dicho, que en otros parlamentos autonómicos han apoyado iniciativas como la presente, que pretende minorar las situaciones extremas de muchas familias, en este caso las murcianas. Indicábamos en la sesión plenaria del pasado día 5 que esta ley no es que se haya retrasado, es que llega tarde, muy tarde, algo así como ocho años tarde. También le incidíamos al grupo parlamentario popular que manifestaban que esta ley se podría haber sustituido con la reglamentación de la legislación vigente que han tenido esos mismos ocho años para haber realizado el reglamento. Estamos seguros de que toda esta normativa de haberse realizado no hubiera solucionado el problema de esas miles de familias que se indican en la exposición de motivos que han sido desahuciadas, pero sí podría haber paliado el sufrimiento de muchas de ellas. Desde Ciudadanos somos conscientes de las limitaciones en cuanto a competencia legislativa que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por ello, valoramos que se opte por el procedimiento de la mediación de forma voluntaria y que se establezcan los mecanismos de protección previos al desahucio, última opción y que no sería deseable en ninguna circunstancia. Ya les indicaba que gracias a la voluntad apuesta por entidades financieras y deudores y, como todos bien saben, por mí bien conocidos, se han podido llegar a muchos acuerdos extrajudiciales por los que en algunos casos se han entregado las viviendas a cambio de la cancelación total de la deuda o bien el propietario la ha podido conservar gracias a carencias concedidas en condiciones muy ventajosas o acogiéndose a un alquiler social y también, como establecía la ley 1-2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudorios hipotecarios prorrogada hasta mayo del 2017 la cual también establecía la suspensión de los lanzamientos. A ellas se están acogiendo las familias más desfavorecidas para mantenerse en su domicilio en los momentos más duros de la crisis. Esta ley permitió a muchas familias en riesgo de exclusión social mantenerse en sus viviendas pese a haberlas perdido en ejecuciones hipotecarias. Es una pena que el Código de Buenas Prácticas no fuera suscrito por todas las entidades y que todos no hubieran participado de estas buenas medidas y condiciones que conceden en determinadas circunstancias y que les recomiendo a todos que analicen. esta ley además de la vivienda recoge la protección frente a la denominada pobreza energética estableciendo el mecanismo para tratar en lo posible el corte de los suministros básicos de agua gas y electricidad para tratar de evitarlo por supuesto. Imaginamos que el gobierno alegará motivos presupuestarios para no llevar a cabo algunos de los aspectos de la presente ley pero les podemos ayudar les tendemos esa mano darles ideas para que reasignen recursos desde los servicios de urbanismo de los ayuntamientos y de la dirección general de vivienda de la comunidad autónoma seguro que se pueden destinar estos recursos ya que las expedientes de tramitación de licencias y nuevos proyectos urbanísticos han caído considerablemente además de otras áreas y departamentos de la comunidad autónoma que tienen sobredimensionados y más ahora con el decreto de simplificación administrativa que acaban de aprobar y esperemos sea convalidado por esta asamblea regional señorías he de decirles que el conocimiento que tengo del problema es desde desde el asiento desde estar en frente de estas familias de haber visto muchos problemas a diario y haber tratado de solucionar en la medida posible y también les digo que ha sido muy buena en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones gracias a la buena voluntad y a la buena fe puesto por las dos partes por las dos partes se ha puesto la buena fe y las buenas medidas para solucionar estos problemas muchas gracias señorías muy bien muchas gracias señor Fernández Martínez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán gracias señor presidente señor consejero señorías yo también quiero dar la bienvenida al público asistente y en especial a los miembros de la plataforma de la hipoteca como hice el otro día confío que hoy como así me han asegurado pues atenderá hasta el último instante mi intervención miren ¿sabes lo que es la anamorfosis? aparte un recurso muy interesante para llamar su atención anamorfosis es una técnica artística que se emplea a lo mejor el señor Raúl sí lo sabe para una imagen distorsionada desde un cierto punto de vista pues hacer que parezca real y muchas veces pues aquí ocurre eso que se manifiestan las cosas de una manera que al final pues no hacen sino distorsionar esta realidad hablaba de tristeza sí hablaba de tristeza el otro día señor Pacán y a lo mejor no debería hablar de tristeza pero lo hacía porque la tristeza me surgió precisamente por ese acto que usted ahora ha pasado así un poco de soslayo el día 4 de diciembre acto que usted llama electoral y que yo a día de hoy sigo sin verlo sigo sin verlo y sigo sin verlo porque no entiendo que puede tener de electoral o de electoralista el que acudiésemos los cuatro grupos parlamentarios no lo entiendo y como no lo entiendo y pienso que fue una jornada tremendamente interesante pues manifestaba mi tristeza pero únicamente eso por la falta porque ustedes se hayan privado de escuchar aquello que yo escuché como también hablaba de tristeza pues al ver el cambio de rumbo de por ejemplo del grupo ciudadanos como ha manifestado una postura durante todo este tiempo y en último momento pues ha derivado esta hacia otra posición y es que escuchando alguna de sus intervenciones y la de la sesión plenaria del pasado jueves daría la sensación incluso que en nuestra región no disponemos ni tan siquiera de ley de vivienda que nuestra administración regional se encuentra paralizada de brazos cruzados y que es absolutamente inoperante y nada más lejos de la realidad por supuesto como por cierto ustedes también saben y me consta en el gobierno regional son absolutamente críticos y deseosos de abrir nuevas líneas de trabajo y colaboración están insatisfechos con los datos pero dispuestos a trabajar duramente por minimizar al máximo este drama y les consta miren se han escuchado en particular por parte de la señora Jiménez Casalduero afirmaciones muy duras yo las entiendo como muy duras eso también me entristece el pasado jueves y hoy de nuevo me ha dado tiempo a tomar alguna nota por ejemplo hablaba del abandono del pueblo por parte del partido popular eso es muy duro hablaba de oídos sordos de ceguera no queremos escuchar hablaba de que tanto nosotros como el gobierno regional somos los que hemos ocasionado la gravedad de este tema somos los que propiciamos los desahucios eso acaba usted de manifestar ahora mismo habla de las amenazas de recurrir nosotros no amenazamos con recurrir al tribunal constitucional el tribunal constitucional se acude cuando se entiende que puede haber algún indicio de inconstitucionalidad no por capricho ni para tumbar una ley porque la hayan propuesto nadie ustedes han recurrido al tribunal constitucional la ley del suelo de la comunidad de Madrid y se les ha admitido porque habrán entendido que en algún aspecto pues es anticonstitucional pero no es una amenaza no es una amenaza ni mucho menos lo urgente requiere voluntad pues por supuesto que tiene voluntad tanto mi grupo como quien les habla como el gobierno regional y resulta paradójico que primeramente nos acusaran al partido popular de no querer escuchar a la sociedad de no atender las demandas de los ciudadanos de no querer atender a los miembros de la plataforma que hoy de nuevo nos acompaña para a continuación contemplar con satisfacción usted a sus compañeros de escaño como aplaudían el abucheo y la interrupción hacia mi intervención y luego a nosotros nos acusa de no querer escuchar sí, señora Jiménez Casalduero sí ¿quiénes son los que no escuchan entonces? la sensación que me quedó esa es la que me quedó puede que sea errónea es que poco les importaba lo que yo dijera y eso señorías es un gran error porque en este debate todos tenemos cosas que aportar todos absolutamente todos ellos también me dijo a los miembros de la plataforma por supuesto que tienen cosas que aportar les reconocí la anterior sesión plenaria su trabajo como así me han reconocido desde la propia consejería y yo también les reconozco pero siempre desde el respeto siempre desde el respeto aquellos que reclaman atención debieran aunque solo fuese por respeto atender a las propuestas que legítimamente podemos ofrecer y ofrecemos desde este grupo parlamentario posturas y propuestas distintas pero todas ellas bien intencionadas todas orientadas a ayudar unas serán apoyadas otras serán rechazadas pero todas parten de una misma voluntad tanto las suyas como las nuestras de la voluntad de buscar una solución a un problema que nadie queremos que se produzca más le insisto señor Jiménez nadie queremos que se produzcan no hay buenos hay distintas formas de enfocar un problema que todos estamos de acuerdo que es un problema y lo reconoce al señor Pagán ahora mismo y hablando de legitimidad con fecha 23 de febrero registramos una enmienda a la totalidad de no al lugar porque entendíamos legítimamente que puesto que era un copia y pega absoluto en su origen porque así se lo habían hecho llegar de los artículos 1, 2, 5, 6, 8 y 9 de la ley 24 barra 2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia de la vivienda y la pobreza energética de la comunidad autónoma de Cataluña y que estaba recurrida legítimamente ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación que había la probabilidad que había la probabilidad de que fuese recurrida en los mismos términos y por tanto entendíamos no había lugar 23 de febrero ampliados los plazos de presentación de enmiendas y a la luz de los informes tanto de los servicios jurídicos de esta casa como de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas quienes concluían que el artículo 59 bis el 59 ter el artículo 19 bis del Estatuto de los Consumidores y Usuarios el artículo 59 cuater de los apartados 2 y 3 así como los apartados 1, 2, 4, 7, 8 y 9 de dicho artículo y los apartados 6 y 8 de la disposición transitoria vulneraban el artículo 149 de la Constitución y la competencia estatal en materia de legislación procesal entre otras es por ello es por lo que legítimamente presentamos con fecha 5 de abril justo finalizando el plazo enmiendas al articulado de su presión y ustedes exactamente el mismo día en el último momento enmiendas a su proposición de ley al articulado de modificación por tanto señorías habiéndose rechazado la enmienda a la totalidad presentamos legítimamente recurso de reconsideración por entender que se nos debía permitir debatir aquello que motivó nuestras enmiendas posteriores curioso y llamativo que una misma enmienda de su presión si fue admitida y aprobada mientras que otra fuese no admitida tal vez porque una había sido formulada por el grupo parlamentario de ciudadanos la aprobada en comisión este pasado martes y la otra por el grupo parlamentario popular entre las no admitidas o dicho de otro modo de haberse nos permitido el debate una al menos si hubiese sido aprobada por tanto no es lo mismo la enmienda a la totalidad de febrero que las enmiendas formuladas en abril a la luz de dichos informes ¿qué es lo que hemos reclamado desde nuestro grupo en estos días? pues algo muy sencillo y absolutamente coherente o entendemos que es coherente que esperásemos a conocer la resolución de nuestro recurso de reconsideración tan simple como eso no pedíamos otra cosa seguir un procedimiento lógico que en función de lo que se dictaminase sobre nuestro recurso que estamos legitimados a presentar se produjese el debate y esto lo hemos conocido esta misma mañana lo único que pedíamos era coherencia única y exclusivamente para no desvirtuar el debate cualquiera puede entender que necesitemos saber si finalmente se iba a reconsiderar admitir nuestras enmiendas para poder debatirlas todas o si por el contrario se iba a mantener el criterio de la admisión en cuyo caso hubiésemos debatido únicamente las enmiendas de los proponentes y la enmienda del grupo parlamentario de ciudadanos señorías no somos nosotros quienes desvirtuamos el debate se nos ha privado incluso de la aplicación de un procedimiento justo o es que no estábamos en nuestro derecho a recurrir algo que nos parecía injusto tenemos este derecho y si lo tenemos que es obvio que sí que lo tenemos no les parece que deberíamos tener derecho a conocer la respuesta a dicho recurso y si tenemos este derecho a conocer la respuesta no les parece razonable que conozcamos la resolución antes de debatir las enmiendas que no sabemos si podemos debatir absolutamente disparatado pero quiero centrarme en lo importante ¿qué ley queremos reformar hoy? ¿qué ley se pretende reformar hoy? una ley que surge en un contexto muy concreto hace escasamente un año perdón es decir sin apenas haberle dejado crecer sin conocer sus posibles consecuencias sin conocer sus beneficios no nos han dado opción esta es la que proponen reformar pero además reformarla en base a una ley que como todos ustedes saben se encuentra recurrida al Tribunal Constitucional ley que sí apoyó el Partido Popular en Cataluña como se ha reiterado en distintas ocasiones pero seamos estrictos precisamente no se apoyaron aquellos dos artículos en los que cabía duda de constitucionalidad que son los mismos que nosotros planteamos las enmiendas una ley la nuestra valiente y moderna que da respuesta de forma eficaz al interés general una ley que surge para proteger desde los poderes públicos a los sectores sociales más desfavorecidos al contrario de lo que manifiesta la señora Jiménez Casalduero con el objetivo de fomentar la función social de la vivienda y materializándose en medidas específicas estableciendo una planificación y régimen propio de viviendas protegidas o la regulación de políticas actuales para el fomento y potenciación del alquiler y como no la regulación del servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda de donde por cierto se han evitado numerosísimos lanzamientos de viviendas esto también es llamativo estos datos da la sensación a veces que se quisieran diluir dejarlo diluir frente a aquellos que nos muestran la cara más trágica de este drama que por supuesto no negamos no lo negamos pero reconozcamos el trabajo que se está haciendo es muy sencillo reconocer el trabajo que se está haciendo el gobierno de la comunidad autónoma de Murcia ha tenido clara la necesidad y la urgencia de actuar con medidas efectivas frente a los desahucios como el acuerdo con las entidades financieras o grandes tenedores de viviendas como llaman acuerdo novedoso e imitado y reclamado por otras comunidades así como los diferentes convenios de colaboración con distintos colegios profesionales fíjese un dato importante fruto de este acuerdo de desahucio cero con determinadas entidades financieras aquellas que ustedes ahora en sus enmiendas han incluido la coletilla de aquellas que estén adheridas a este convenio convenio que ha propiciado el gobierno de la región pues se ha logrado además de no desahuciar a nadie estas entidades financieras estas entidades financieras de no desahuciar a nadie estos dos últimos años que aquellas familias a las que se les va a realizar el lanzamiento se les ofrezca el alquiler social en su mismo domicilio esta jornada que hubo este día 4 de diciembre que ya estábamos en campaña electoral por eso no decidieron no ocupar los asientos no levantarse porque nosotros acudimos nos levantamos ustedes decidieron ni tan siquiera acudir y sentarse en estas jornadas que no había unos señores unos técnicos no no estaban precisamente aquellos agentes que participan día a día en esta temática en este problema estaban los responsables del TSJ estaban los propios representantes de las entidades financieras estaba el servicio de mediación estaba el colegio economista estaban los colegios de abogados estaban los voluntarios los mediadores estaban todos aquellos que están día a día trabajando por evitar los desahucios con mayor o menor fortuna y yo estaba y yo estaba estaba incluso la plataforma afectada por la ecoteca estaba Caritas había muchísima gente pues bien es una lástima no son meros señores que pasaban por allí son aquellas personas que trabajan día a día por evitar los desahucios y es lamentable que no se reconozca en su justa medida el trabajo que se realiza cada día de ahí mi tristeza si no viene de otro lado no menos importante la creación de una importante bolsa de alquiler recientemente dotada con mayor presupuesto para la adquisición de nuevas viviendas o el fomento del alquiler con especial atención a las viviendas desocupadas ¿está todo bien? en absoluto ¿está todo hecho? en absoluto no he oído lo contrario no lo he escuchado a nuestro modo de ver hay mucho por hacer siempre que quede una única familia con riesgo de real de desahucio sin amparo alguno es por el que dar ese anuncio que nos vamos a abstener y nos vamos a abstener precisamente por las dudas razonables que nos plantean los artículos incorporados no porque no nos parezcan bien insisto no porque no nos parezcan loables sino porque tenemos dudas razonables de que el objetivo buscado se consiga por este camino y además porque votamos una ley que es nuestra estamos votando una ley que es nuestra que nos ha reconocido su valía porque no se ha suprimido una de nuestra ley se ha respetado nuestra ley que es como he dicho valiente y moderna y se le han incorporado a aquellos artículos que han estimado que se les ofreció desarrollarlos en el reglamento por tanto señorías en nuestro deseo no está obstaculizar sino sumar pero para eso es necesario también que ustedes tampoco obstaculicen en el desarrollo de la misma nos tendrán se lo garantizo muchas gracias muchas gracias señor diputado pasamos a la votación única del dictamen votos a favor 23 votos en contra abstenciones 21 por tanto queda convertida la proposición de ley de reforma de la ley 6 barra 2015 de 24 de marzo de vivienda de la región de Murcia y de la ley 4 1996 de 14 de junio del estatuto de consumidores y usuarios de la región de Murcia en ley de la comunidad autónoma por favor por favor guarden silencio por favor guarden silencio para explicación de voto ha pedido la palabra la señora Jiménez Casalduero muchas gracias señora presidenta primero quería quería mostrar mi satisfacción por la aprobación de esta ley hoy en esta cámara y quería dar las gracias a la ciudadanía y aprovechando que está aquí el señor presidente de la comunidad autónoma pedirle que realmente el mandato que hay hoy en esta asamblea del desarrollo reglamentario de esta ley se cumpla en tiempo y plazo y con las garantías necesarias para los ciudadanos y simplemente quería agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios especialmente el partido socialista y de ciudadanos para aprobar esta ley y también al equipo técnico y jurídico de nuestro grupo parlamentario que la ha hecho posible y por último lamentar la tristeza del señor Martínez Carrasco pero también ese guante tendido de que va a estar ahí para el desarrollo de esta ley muchas gracias muchas gracias pasamos pasamos al punto 3 del orden del día moción de que va a estar ahí